Encontramos a una conductora de S-Show a beso y beso con un galán que era diferente a la anterior. Lo tenemos en exclusiva. Híjole, se van a quedar con las ganas. No hay reencuentro de Bronco. Tampoco hizo las pases con Ramiro Delgado, Lupe Esparza. Todo esto y mucho más en Los Pasillos de Canal 6. Jams, otro domingo ya. Otro domingo. Oye, de hecho, me está dando miedo. ¿Te acuerdas aquel día que me hizo Papón Pájaro? Me estaba acordando. ¿Por qué? No, es que tú me echaste la sal, Chulita. Porque te acuerdas que yo me estaba riendo mucho porque te había hecho Papón una paloma. No riendo, te estabas atacando de la risa. Me estaba carcajeando a mandíbula batiente que te había hecho Papón. Iba a decir que te había cagado un pájaro. Bueno, te había hecho Papón una paloma. Te había cagado una paloma. Se entiende. Y te andabas lavando en la fuente la mano. Que de hecho ya están quitando el agua. Ahora no sé cómo me voy a lavar si me vuelve a hacer algo. Bueno, pues déjame te cuento. Ya iba yo para la casa de todos ustedes y voy así en el estacionamiento. La, 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 la. Y al abrir el carro, antes de meterme, no creerás que me mío una paloma. Se le llama karma. Karma, señores, karma. Yo pensé que no miraban las palomas, sí. Pero, o sea, líquido. Hasta caliente. Ay, no. Hasta caliente sentí el chisguete de agua. O a lo mejor traía ahí la panza floja o no sé. No sé, pero fue horrible. Y me acordé tanto de ti. Porque dije, ándele por andarme riendo de Jams. Sí, pues precisamente así pasan las cosas. Pero, oigan, gracias por estarnos acompañando otro domingo más. Gracias por suscribirte. Gracias por darle like y seguirnos viendo. Porque ya saben que gracias a ustedes nosotros seguimos entrevistando. Aquí aparte puro chismarajo y todo sustentado. Oye, ¿qué me pasa hoy? Y, pues, yo creo que hace falta que te caiga otro. No, no, no. La caja de pájaro. Sí, todo sustentado y todo en exclusiva. Porque, pues, aquí les traemos las mejores noticias y lo más nuevo, claramente. Así es, de todo lo que sucede en Canal 6. Pero tú me ibas a platicar algo de Abimael, ¿no? Sí, precisamente quería hablar contigo sobre eso. Porque, ¿cómo ves que resulta que ya probablemente tiene a su suplente? ¿A poco? Sí, que andaba diciendo que ya. O sea, es mi mano derecha que probablemente esta persona me vaya a reemplazar. O más bien vaya a tomar mi lugar cuando yo no esté. No va a decir reemplazar, pero le va a heredar su puesto. Cuando se vaya de vacaciones. Exacto. Es que aparte hay mucho trabajo porque ellos hacen todas las plazas de multimedia, de Canal 6. Que si México, que si Guadalajara, que si Torreón, que si no sé qué, que si aquí, que si allá. En el extranjero y en otras partes de América. También hacen entonces todo el pronóstico del tiempo. Entonces es demasiado trabajo para Abimael. Sí, ya estaba escuchando el otro día. Mira, les debo el dato exacto, pero que en un día graban muchísimos. O sea, es diario todo esto que graban para todas las plazas. Entonces, pues debe de haber alguien que se haga cargo. Porque imagínate que un día diga, ay no, me dio calentura, no voy a llegar. ¿Quién lo va a cubrir? Pues tiene que suplirlo a alguien que realmente esté comprometido. ¿Y sepa quién es? Vamos a ver aquí en el video, vamos a ver quién es para que no se queden con la duda. Vamos. Hemos visto que Nelson cada vez está, pues también abarcando mucho más espacios. Y ya también cuando hay eventos del clima que son así, que en los que aparecías tú también y él ya aparece. Y por ahí se comentó que es porque tú ya estabas delegando, porque ya querías tener un poquito más de tranquilidad. Bueno, parcialmente, porque tranquilidad, sigo teniendo la misma cantidad de trabajo, pero siempre es muy importante tener a alguien que sea tu respaldo, ¿no? En caso de cualquier contratiempo. Y esa es la finalidad de Nelson Valdés. Además de considerarlo que es mi compañero, es amigo. Y aparte es una persona extremadamente talentosa y con mucha disposición. Y siempre ha estado presto a poder convertirse en todo un presentador del pronóstico del tiempo, en todo un meteorolo, un pronosticador del tiempo. Y creo que en todos estos años ha demostrado con solvencia que puede en algún momento dado ocupar mi lugar, pero en qué futuro no sabemos. Pero siempre esa es la idea y que él se prepare y que sea también un soporte muy importante para mí. Y me ha ayudado, créeme, que muchísimo, muchísimo. Este siglo de 2021 ha sido muy especial en cuanto a las condiciones atmosféricas. Como no se había observado en el siglo XX, una gran cantidad de ciclones tropicales. Recordarán, yo estando solo me tocó, por ejemplo, a Emily, a Alex. Sin embargo, ya con la ayuda de Nelson fue más fácil de sobrellevar las cosas. Y sobre todo implementar un sinnúmero de gráficos que visualmente le dan todavía mucho más seguridad a las personas en caso de eventos extremos, como ha sucedido en diferentes ciclones tropicales. Recordando entre, o unas, algunos, por ejemplo, Hanna, Fernán, ahora con Alberto. Y esa es una también de las finalidades de Nelson, el prepararlo para que sea mi brazo derecho, que es prácticamente mi brazo derecho. Miguel, mira, te voy a decir algo. Yo soy fiel creyente y apoyo mucho la meritocracia. ¿En qué sentido? Que si tú te esfuerzas y tú estás ahí al pie del cañón, siempre que se necesite, en algún momento te va a llegar la recompensa. Y creo que esto es lo que está sucediendo con Nelson. Es que debes de hacerlo así. Si quieres realmente convertirte en lo que tú estás esperando, es ser un buen presentador del clima, ser meteorólogo y hacer las cosas bien, tienes que estar al pie del cañón y estar picando piedra y estar luchando y estar trabajando y estar pegado de los que saben, de los mejores. Y es que, bueno, yo creo que no es malo que haya estos rumores de que Nelson va a tomar el puesto de Abimael. En un futuro. Ajá, en un futuro. Pero sí creo que es bueno tener esta respuesta de Abimael para que también, o sea, la gente vaya agarrando confianza de que, ah, mira, si él está echando ganas, yo también le tengo que echar ganas. O sea, que empiecen a sentir esa presión de que haya alguien que está haciendo bien su trabajo. Pues qué bueno y qué bueno. Y la verdad es que Nelson lo ha hecho muy bien, lo ha hecho de maravilla y se ha colocado también como uno de los mejores en el pronóstico del tiempo. Qué bueno, me da muchísimo gusto porque yo recuerdo cuando llegó y pues ya tiene rato que ha estado al pie del cañón. Entonces me encanta. Jalando con todo. Así es. Pues qué bueno que le siga yendo muy bien y que Abimael no se vaya a retirar todavía muy pronto. Ay, ya sé. Que le falte un poquito más de tiempo y que él decida cuándo es el momento que ya quiere ir a descansar a su casa, ¿verdad? Exacto, que el trabajo no falte porque que descansen los muertos, dirían, por ahí. Así es. Bueno, oye, pero este chisme está bien bueno porque yo no sé qué tanto puede perjudicar a un animador infantil, a un payasito que estén rumorando, que trae relación con otra persona que también se dedica a dar shows, pero los shows de adultos. Porque ya ves que la Gaby Mendoza esté en sus shows que besuquea a los participantes de los... Ay, a todo el mundo oye. Sí, a todo el mundo anda besando. Bueno, pues resulta de que el de los mesmos, este... Randy. Randy, pues se supone que tenía una relación con ella. ¿Con Gaby? Con Gaby, pero por fuera, que si eran novios. Ah, ándale, o sea, también le andan dando sus besotes también a él. Pues mira, eso es lo que estabas diciendo, entonces a mí me llegó el chisme de muy buena fuente y yo voy a preguntarle a Randy, el de los mesmos, a ver si era cierto que tenía una relación con la Gaby Mendoza. ¿Quieres saber qué dijo? ¿Qué te dijo? Sí. Vamos a verlo. ¿Hay cordialidad entre los animadores infantiles, entre los comediantes y todo? ¿O hay envidias y eso? No, 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 no. Si hay como que esa amistad, como quieras tenemos amistades con mucha gente que trabaja en el medio infantil y en el adulto también nos la llevamos muy bien. No tratamos de llevarlo mal porque pues no sirve nada como quiera, pero tratamos de llevarla bien con toda la gente que trabaja en este medio. Sobre todo que tú te llevas muchísimo, muy bien con la Gaby Mendoza, ¿verdad? Nos llevamos muy bien, nos llevamos muy bien. Ahí tenemos ya varias pláticas, hemos estado en varias presentaciones, como en Tretópolis, en bares, hemos juntado también en fiestas, en su fiesta estuvimos presentes. Pero tenemos una buena amistad ahí con ella, con la Gaby Mendoza, que también le agradecemos tantas oportunidades que nos dio. Y también se daban mucho cariño. Pues es que la gente ahí dice, también en TikTok salió un video donde le doy un beso, le doy un beso en... pero pues es trabajo, es trabajo yo digo, ¿no? ¿Tuviste una relación con ella o no? No, 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 no. Mucha gente piensa que Gaby y yo estuvimos en una relación, pero no, 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 no. Más fue el beso que tuvimos en el Señor Limón hasta ahí. No, no fue nada de que... una relación, no, no, una amistad así. ¿Y te gusta o qué? No, no, tampoco, no, 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 no. Es una amistad nada más, es una amistad nada más hasta ahí. ¿Y a poco te andas besando con las amistades? No, pero es que en esa ocasión fue la primera vez que nos conocíamos. Y pues era la... como Gaby ves que en su show hace como que se besa con otras personas. Pues Gaby dijo, ¿sabes qué? De aquí soy, aprovecho, me besó con alguien de los mismos y pues me agarró a mí. ¿Eso no perjudica a una persona que se dedica a los shows? ¿También hace shows de adultos, infantiles y demás? ¿No perjudica eso? No, hasta eso no, no perjudica. De hecho, hasta eso, vamos a las fiestas y la gente también cotorrea con eso, juega con eso. De que, ah, tú te besaste con la Gaby y juegan, chistolean. Y no, no, no afecta. Bueno, a nosotros no nos afectó nada. Al contrario, nos beneficia de que la gente pues juegue con nosotros, chistolee, cuente chistos así. Con ese mismo detalle de que me besé con la Gaby. Pero hasta ahí no, no, no afecta la verdad. Ahora resulta que se besan los amigos. Yo quiero esos trabajos donde, ay, te tienes que dar un beso, pero pues es trabajo, ni modo. Pues ya te estabas tardando, chulita, el día del pozole. Ay, oye, no empieces, no empieces. Yo voy a repartir pozole porque tengo que ir a animar a la gente. Ya salí animadora infantil, yo también. No, 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 mi chula, no. No quieras desviar la atención. Es que para el público, si no lo sabe, yo se lo voy a contar. Al cabo ya sabe que mi pecho no es bodega. Resulta de que aquí mi amiga, Jams, andaba repartiendo pozole por esto de las fiestas patrias en las avenidas y las calles de aquí de toda el área metropolitana. Pues le tocó repartir el pozole con Mike González. Sí, ese mismo que andaba con Giselle en una fiesta y que dijo que le gustaba Giselle Zampallo. Bueno, que es su compañero en radio. Pues resulta de que no se le ocurre al otro subir una historia donde dice están repartiendo los dos así el pozole muy juntitos y dice no se verá mal así el pozole solo. Y luego pone ese típico trend o meme de que y como solo así sin beso. Y voltea a ver a Jams y le digo ay te lo estaba tirando. ¿Por qué no le haces caso, hombre? Yo le dije que ni siquiera sabía que estaban grabando, ni siquiera sabía que subieron ese video. Yo, mira, estaba bien concentrada tapando los pozolitos y yo, pues, ¿qué voy a saber? ¿A poco no sentías las miradas así de que ay, dame un beso? Mira, de que estaba caliente en el ambiente, estaba caliente, pero porque hacía mucho calor. Y aparte con el pozole, pues, oye, ¿cómo no? No las pausas porque dije que estaba caliente, ¿quién? El pozole y otras cosas también. No, pero no pasó nada, oigan, andábamos repartiendo y ya. Y ya, amigo. Ay, ya. No empieces con esos falsos testimonios, pero regresemos al tema, regresemos al tema. Qué bueno que le está yendo bien a los mismos. Por cierto, van a tener pastorela ahora en diciembre que dicen que va a estar, mira, de lujo. Así es de que vamos a esperarla, a ver dónde la van a estrenar y a ver dónde va a estar en cartelera. Órale, pues, a ver si en esa pastorela no va a ser la pastorela de los besos o la pastorela ardiente o algo así. Del cuchiplancheo. Sí, pues, porque ya ves que dicen que en el trabajo. Dicen que está guapo el payaso sin maquillaje, ¿no te gusta? ¿Verdad? Ay, pues, voy a platicar con él, a ver qué tal. A ver qué nos dice por ahí. Oye, pero supe que platicaste con alguien de bronco que te topaste por aquí. Con Lupe Esparza, que andaba aquí en Canal 6 y me lo topé. Ay, pero déjame decirte que al principio no querían que lo entrevistara. ¿Por qué? Porque si es que tenías que habernos dicho con tiempo y que no sé qué. Pues, no, ¿cómo voy a...? A ver, 10 días antes o cómo. ¿Quién no sabe quién es Miguelito? Voy y me le acerco. Empezando por ahí. Voy y me le acerco a propósito por lo de las fiestas patrias. ¿Cómo festeja él estas fiestas patrias? Si le gusta comer todo lo que hay, que si enchiladas, que si flautas, que si esto, que si lo otro. O que cómo lo hace, o que si va a trabajar. ¿Quieres saber? Ah, y luego aparte también, él tuvo un problema con Ramiro Delgado, que era su compañero en Bronco. ¿Te acuerdas? Que se enojaron porque Ramiro dijo que pues no le pagaban lo que era, que no le dieron la parte que le correspondía por ser dueño también de Bronco. Se hicieron de palabras, Lupe Esparza terminó bien sentido, Ramiro Delgado ya no quiso volver a hablarle, ya no se... Es más, ya no se hablan. También fui a preguntarle cómo estaba este asunto. Pues claro. Se hicieron las pases ellos dos, se dieron la mano, se van a reconciliar o no. Vamos a ver qué nos dijo y también cómo festeja las fiestas patrias. Ándale, a ver, vamos a ver qué tal. ¿Cómo vas a festejar las fiestas patrias? Porque ya estamos a unos días. Vamos a agarrar la borrachara con tequila y caguamas. ¿Sí? ¿Eres de comer antojitos? Claro, enchiladas, tamales y la chingada, todo ese rey. ¿Esperabas que el público fuera a recibir así de esa forma esta nueva etapa del grupo? Digo, porque la raza joven viene arrasando y tú ya te supiste adaptar. Claro que no. Al principio fue complicado este cambio generacional de Bronco como integrantes. Fracasos como todo el mundo, como un nuevo comienzo. Este, había mucha gente que decía, no, ya no es lo mismo. Efectivamente ya no es lo mismo. Ahora somos gente que le ponemos muchas ganas al asunto. Los muchachos le han inyectado juventud al grupo con la experiencia mía. Este, y yo creo que eso ha ayudado mucho de no echar para atrás todo para adelante. Por las personas que tienen nostalgia, que esperaban algún reencuentro con los que quedan de Bronco, ¿se pudiera ver esto o no? No, yo creo que ya no es factible, porque recuerda que ya a Bronco tuvimos un reencuentro y no funcionó. Entonces, yo creo que ya no es factible esa situación. ¿Y no es porque haya situaciones incómodas con problemas? Absoluto. Yo soy muy real y muy sincero en mis cosas y todo el mundo lo sabe. Y realmente creo que no es factible en ningún momento. Oye, Lupe, ¿y la situación con Ramiro está bien? ¿Quedaron tranquilos? Digo, de tu parte, de la parte de él. Pero yo estoy muy tranquilo, supongo que él también. Es algo que realmente en su momento me dolió muchísimo. Pero ya, no hay más que hablar al respecto. Ay, pues mira, borró ni cuenta nueva. Qué bueno que no se quedaron ahí como anclados en ese problema, porque si no, quién sabe cómo hubieran avanzado las cosas. Pues mira, no se quedaron anclados. Él dice que ya está tranquilo, que ya la situación en su momento le dolió, que él ahorita está tranquilo. Pero lo cierto es que no hicieron las paces, no se hablan. Entonces, ese círculo no está cerrado del todo, porque si tú ya no le hablas a la persona con la que tuviste problemas y no te has acercado para decirle, ¿sabes qué? Sin rencores y sin nada, aunque ya no nos hablemos, pero pues ya, ya vamos a dejarlo. A llevarla bien. Sí. Entonces, está todavía esa situación latente. Sí. Lo cierto es que para todos los que, porque en alguna ocasión nosotros, a quien se lo dijo, entrevistamos a Javier, y Javier dijo que sí quería un reencuentro de Bronco. Pues no, ya se quedó con las ganas. Pero pues aparte nos está diciendo, Lupe, que ya se intentó y no funcionó. O sea, esas fueron sus palabras. Ya hubo un reencuentro de Bronco, no funcionó, entonces, ¿para qué va a haber otro? Pues bueno, a mí sí, la verdad, por nostalgia, me hubiera gustado verlos a los tres que quedan en un escenario. No se puede, pues ni modo. Pues bueno, sí, vamos a ver qué pasa en adelante. A ver si ahora, con esto de que cumplen años, pasa algo interesante. En el aniversario, ¿verdad? Sí, en el aniversario, sí. Que los inviten. La siguiente semana. Pues ojalá. Vamos a ver qué sucede con todo esto. Jams, pero antes de volver, con más información, ¿qué crees? ¿Qué fue? Tenemos que ir a un corte. ¡Ay, me asustaste! Pensé que ibas a salir con un... Con tu novio. ¡Ay, no! Ya me voy. Ahorita regresamos después del corte. ¡Ándale, Jams, ya! Está bueno, está bueno, no es porque ya le tenemos que seguir. Oye, ahorita que andaba por allá caminando en lo que se me pasaba el enojo, escuché que Rubí sigue teniendo problemas con sus compañeras. Con Nathalie. Con Nathalie, sí. O sea, y que porque dijo por ahí, y que te dijo personalmente a ti, yo quiero que me cuentes, que lo mejor que pudo haber pasado es que se distanciaron. ¿Qué tan cierto es eso? Mira, ahí hubo un escándalo y un problema que sí fue real, porque fíjate, se juntaban el novio de Nathalie, se juntaba Nathalie, se juntaba Rubí y se juntaba el novio de Rubí. O sea, como doble pareja. Sí, hacían como que, ay, sí, vamos a hacer reunión de... Cena de parejas. Y nos vamos a juntar y todo. Ajá. En una ocasión, pero ellos ya estaban peleados, Rubí y el novio. En una ocasión, el novio de Rubí le habla a Nathalie. ¿No es cierto? Sí, le habló. ¿Para qué? Porque le dijo, oye, ¿estás en tu casa? Y le dijo, ella sí. Dice, voy para allá. Y fue para la casa de Nathalie. ¿Por qué? Ahí te va. Espero que para planearle una sorpresa a Rubí. Y estaban entre que sí, que la cervecita, que la carnita asada y que no sé qué. Pues dicen otras personas que estaban ahí que el novio de Rubí le agarró la pierna a Nathalie. Y que Nathalie no hizo nada y que empezaron ahí como a hacerse así como que... Oye, ¿y la pareja de Nathalie no estaba ahí? No, estaban nada más unos amigos, Nathalie y el chavo este. Ah, andaban aprovechando. Pues la cuestión es que esto lo tomaron a malas otras personas y le fueron con el chisme a Rubí. Y se hizo el borlote. Pero yo he platicado con Nathalie. Nathalie dice que ellos eran compadres porque bautizaron a la niña de Nathalie. Entonces, como su compadre de que voy para allá, pues ven, o sea, no tiene ningún problema. Y que total que esto lo tomaron a mal y que Rubí se dejó llevar por un chisme que le inventaron. Que no hubo nada. No sé, porque también está medio raro que... ¿Tú crees que sí le haya agarrado la pierna? No sé, porque yo no estaba ahí, pero eso es lo que dicen las personas que quisieron hacer el chisme. Pero vamos a escuchar a Rubí. A ver, sí. ¿Qué es lo que dice de Nathalie? Si ya la perdonó, si se hicieron las pases o no. Sí, vamos a ver, yo quiero saber eso. ¿Cómo quedó el asunto? No sé. Te iba a decir quién es, pero no, o sea, siento que me respetó el tiempo que estuvo. No sé si siga en el show o no. Y yo también, por la amistad que hubo un día, fíjate, porque yo sí la quería mucho. Y siento que pasó ese detalle y nos distanciamos y fue lo mejor que pudo haber pasado. O sea, tomarnos nuestra distancia, nuestro respeto, porque hasta eso nunca se ha atrevido a hablar de mí que yo sepa. Ni yo de ella, porque pues no tengo nada malo que decir. Y yo sé ser muy amiga. O sea, lo que sucedió, sucedió y ya me lo llevo hasta la tumba. O sea, no voy a andar diciendo qué clase de persona es, qué tipo de amiga es, o criticarla, porque pues no me beneficia ni me perjudica nada. Pero tú no crees que a lo mejor ese chisme de que anduvo queriendo pedalear tu bicicleta o la bicicleta que fue tuya, no haya sido también un chisme inventado para perjudicar la amistad que tenían. Pues no sé, las cosas pasan por algo, fíjate. Y si el río suena, es porque algo trae, agua lleva ahí, corriente y todo. No sé, es que fíjate que me ha tocado a mí desde que tengo conciencia, desde que estaba en la prepa, qué me ha pasado con chavas que están cerquitas de mí, que quieren lo que yo tengo. Y no sé por qué. Ya van tres veces y dicen que la vida te pone en la misma situación con diferentes actores hasta que aprendes la lección. Y es por eso que en esta ocasión, yo antes era bien buena. Yo decía, no, no pasa nada, no, soy la alucinada, porque ya me han pasado este tipo de detalles con otras mujeres. Hasta que dije, no, ¿sabes qué? No, si yo no me cuido, nadie me va a cuidar. Mira, Miguel, para mí la decisión que tomó Ruby fue lo más inteligente que pudo haber hecho, porque independientemente de qué pasaron, ¿no? Ella decidió tomar su distancia por experiencias que ya tuvo en el pasado. Sí, pero tú no puedes basarte por experiencias pasadas y tomar decisiones en una experiencia real y en este momento. Lo que yo sí creo, que si fueron muy amigas, yo como tu amiga me acerco, escucho tu versión, veo todos los pormenores de la situación que hubo, por la que nos distanciamos, y yo ya tomaré lo que yo creo que es necesario. Pero dejarte llevar por un chisme que ni siquiera sabes si fue cierto o no, está canijo, porque Ruby no sabe si realmente le andaba coqueteando el exnovio. Bueno, ahora, si eran muy amigas, como tú dices, no será que dijo, o sea, que ya no se le haya hecho raro este chisme, o sea, que a lo mejor ya traía sus sospechas de Natalie. Que ya había visto a la roja. Ajá, que ya había visto algo por ahí, una lucecita parpadeando, y cuando le llegó este chisme fue donde dijo, ya ahora sí me voy a tomar mi distancia. Porque eso es cierto, eran muy amigas, a lo mejor se pudo haber acercado a hablar con ella y prefirió, mira, distancia total. Pues mira, esto va a seguir dando de qué hablar. Vamos a ver ahora qué opina Natalie, a ver si quiere hablar, porque yo soy muy respetuoso, si no quieren hablar, pues no, que no hable, ni modo. Pero las cuestiones que hay están, las situaciones, y nosotros aquí las platicamos. Sí, las platicamos, oye, pero pues es que hay mucho, mucho show en este show. O sea, primero con Rubí, que Natalie, luego también ahora Giselle, que no andaba con Mike. Pues aquí vimos que andaban muy felices de la vida en una fiesta. Sí, que andaban así bailando bien pegaditos, que no hay como... Sí, y hasta abrazo y no sé qué tantas... Y que Mike dijo que sí le gustaba y así, ¿qué fue lo que pasó? Pues ahora resulta que pescamos a Giselle Zampallo, a Giselle Zampallo, en otra fiesta, y la pescamos sin fraganti, pero con otro galán. ¿Después de lo de Mike? Sí, después de lo de Mike, con otro galán, pero ve las fotografías porque están bien comprometedoras. Y hasta eso, el chavo está guapo. Oye, si se ve acá medio chacalillo, ¿eh? ¿Será que le gustan chacalitos? ¿Quién es el sospechoso? ¿Quién sabe? ¿Quién será este galán que no sabemos su identidad? ¿Quién sabe? Pero mira el beso, mira. Esa sí te la creo más que la de Mike, esa sí te la creo, porque con la de Mike nomás estaban bailando. ¿Sabes qué? A lo mejor se me hace, ¿qué fue lo que pasó? Que Giselle vio lo que transmitimos aquí en el programa antepasado, y por eso decidió salir con el mejor. Pues no sé, pero es que yo ya me perdí. ¿De seguro se enojó? Lo que sí es que Giselle está guapísima y puede andar con quien sea. A 100%. Y hasta eso Giselle no se los pesca feos porque el chavo está guapo. Oye, sí, se ve acá como tumbadillo, como que trae toda la onda chacalón. Ha de tener lanita, ¿eh? Porque pues Giselle no creo que ande con un asalariado así como uno. No, pues a menos de que le guste mantenerlos, a menos que. Creo que sí tiene lana el chavo. Pues qué bueno, hombre, que la Giselle ande con uno y si no le gustó que busque otra persona que le llene el ojo, ¿verdad? Mira, a mí una vez me dijo un profe en la secundaria, la vida es una nevería, hay que probar de todos los helados, entonces eso es lo que está haciendo Giselle, pues no pasa nada. Ay, qué bueno que me lo dijiste, yo ya me estaba sintiendo bien mal porque me había probado dos neverías. Uno de chocolate, uno de pistaches, el de fresa, el de vainilla. Le di vuelo a todas las neverías de aquí de Nuevo León, qué bueno. Y vamos por más. Y vamos por más, al cabo, ¿qué? Usted dele 20 vueltas al abecedario, al cabo, ¿cuál es el problema? Pues sí, y obviamente vamos a seguir así con más chismecitos y más noticias y actualizaciones de lo que está pasando en este momento, la siguiente semana. Ah, ya nos vamos, pero ya sabe qué es lo que tiene que hacer, James. Nada más suscribirse aquí a Multimedios Televisión, también darle like y dejarnos sus comentarios de qué quieren ver, qué chisme les interesa, y también si ustedes han escuchado uno, preguntarnos y escribirnos directamente a las redes sociales. Y vamos y buscamos a los involucrados. Sí, claro que sí. Nos vemos. ¿Y el grito mexicano? A ver, un grito mexicano. No, hombre, va a estar bien. No, va a salir así como... Ay, ¿qué es eso? Se me está ahogando. ¡Viva México! ¡Viva los chismes en los pasillos del canal, sí! Nos vemos la siguiente semana. Bye. 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 Bye.